Mi nombre es Christopher Alain Bemay y mi cuento lleva como título Mis Raíces, Mi Orgullo Había una vez en un pueblo de Yucatán vivía un niño llamado Raúl Él vivía feliz con sus padres y con sus amados abuelos Hasta que un día se tuvo que mudar a la ciudad porque su papá obtuvo un nuevo empleo En su primer día de clase todos se le quedaron viendo fijamente Hubo un silencio total Entonces a lo lejos escuchó ¡Indio! Todos se empezaron a reír Raúl se quedó sorprendido pero hizo como si nada hubiera pasado En otra ocasión la maestra los formó por equipo Raúl era muy estudioso, muy inteligente y ayudaba a las personas quienes lo necesitaban Pero un compañero estaba inconforme con la presencia de Raúl en el equipo Era muy grosero con él, no lo dejaba participar y se refería a él como un pobre negro Esto la maestra lo escuchó y le llamó la atención Pero el compañero cada vez que podía le decía o hacía cosas peores Como empujar en los juegos, tirar en la comida por accidente Hasta subir rumores de Raúl en las redes sociales La directora al ver todo esto le llamó la atención, citó a los padres del alumno Y les dijo que tenía que exponer sobre el tema del bullying Aparte de pedirle disculpas al compañero agredido El día de la exposición El compañero expuso muy bien el tema Todos le aplaudían Pero de forma espontánea Con unas lágrimas en los ojos Le pidió disculpas a Raúl Los otros compañeros al ver que estaba llorando Se empezaron a reír de él Pero Raúl, orgulloso de este cambio de actitud Se paró enfrente y le dio un cálido abrazo de amigos Y en voz alta dijo Mi apariencia física no limita mis cualidades Ni mi inteligencia, ni mis habilidades Llámame indio y te responderé Mira lo que este indio ha podido lograr Desde ese día Raúl y el compañero se hicieron buenos amigos Hacían exposiciones frente a toda la escuela Sobre las lenguas indígenas Y los que querían aprender Les decían frases cortas Para que aprendieran poco a poco Haciendo conciencia Que todos merecemos respeto No importando nuestro color de piel Nuestra situación económica O nuestra lengua No dijes el monstruo de las redes sociales Sea tu aliado para las malas conductas Al contrario Alza tu voz Alza tu voz para las personas Quienes tienen miedo de hablar Basta el bullying Basta la discriminación Resaltemos nuestros valores y derechos Gracias 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 Gracias